El oficial David Gómez Trejo nos pidió cierta cantidad de dinero para que él no nos presentara cargos. La calle Segunda Cerrada de Tapicería en la Alcaldía de Nustiano Carranza es conocida por algunos motociclistas, pues aseguran que es donde policías de la zona los detienen sin alguna justificación. El pasado 18 de octubre del presente año fui agredido yo y dos familiares más por policías del sector Congreso de la Secretaría de Seguridad Pública. Axel comenta que esa mañana su primo Alan Rodríguez conducía su motocicleta en dirección a su trabajo, hasta que un elemento de seguridad pública lo detuvo. Cuando lo detiene, el oficial se pone muy prepotente con él y marca apoyo para una camioneta. Él le marca a mi tío y a mí y vamos a ver qué pasaba con él. Y en eso los policías se pusieron muy agresivos, no nos explicaron por qué estaban deteniendo a mi primo ni nada. Recuerda que fueron 16 policías que arribaron a los pocos minutos a la calle. Llegó todo el grupo de ellos, nos empezaron a agredir inicialmente aquella parte. Jalaron a mi hijo a la parte de la camioneta, yo alcanzo a mi hijo y me empiezan a agredir, me jalan, me tiran al piso, me patean. A mi sobrino se acerca, según está grabando, me tiran en su celular. En el video, se puede observar cómo los tres familiares son violentados, por lo que posterior a este enfrentamiento fueron remitidos al Ministerio Público, asegura. El oficial nos presentó cargos diciendo que su brazo lo tenía lastimado, que casi deslocado. Cuando de hecho el que tiene el brazo casi deslocado soy yo. Ahí el oficial nos pide dinero para que no nos presente cargos, porque nos amenazó de que si abrió una carpeta de investigación, íbamos a terminar en un reclusorio. Debido a la intimidación, del cual señalan haber sido víctimas, actualmente llevan un proceso legal por abuso de autoridad. Me siento con mucha impotencia porque yo no soy un delincuente y me trataron como uno, me golpearon como si fuera, no sé, una de las peores personas. Exigen a las autoridades poner fin a este tipo de conductas. Que se tomen cartas en el asunto, o sea, que las personas que hicieron esto sean sancionadas, porque de hecho esto ya es demasiado. Con imágenes de Claudio Kiwa, para quien corresponda, Brenda Cervantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!